Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. No conozco a ninguna mujer, ni a ningún hombre, que tenga verdadero éxito en la vida, que tenga verdadera capacidad de pensar, que tenga verdadera iniciativa, que tenga verdadera voluntad de ser, que tenga una actividad transformadora de este mundo eficaz, que pueda afrontar sus problemas diarios con suficiente éxito. No conozco a nadie que no tenga, para tener éxito, un yo fuerte, un yo equilibrado, un yo consistente, un yo con verdaderos fundamentos. El yo es jinete. Es timón. Es brújula. Es radar. El yo es ese faro que cuando las embarcaciones lo ven, saben dónde hay un puerto, saben dónde hay un lugar donde puedan descansar ellos y su barco. El yo tiene todas esas cualidades. Sin yo, sin un verdadero yo, nuestra vida no es nada. No crean ustedes que esto es una frase bonita, ni una frase dicha a la ligera, no. Esto es verdad como un templo de grande. El yo es una parte de nuestra personalidad, es una subestructura de nuestra personalidad que está integrada dentro del resto de nuestra personalidad. No es toda la personalidad. En nuestro yo hay otras partes, pero todas ellas y el yo con ellas forman nuestra personalidad. El yo se forma cuando de niños empezamos a... Nuestro cerebro empieza a madurar, empieza a evolucionar, empieza a crecer, se pone en contacto con la realidad externa a través de los sentidos y empieza a crear una mente. No es lo mismo cerebro que mente, pero son dos cosas absolutamente indisolubles. No hay cerebro sin mente, no hay mente sin cerebro. Es una unidad indisoluble. No es lo mismo porque la mente tiene que ver con esa puesta en contacto del cerebro con el mundo y a partir de ahí se forma una estructura psíquica que tiene como fundamento material el cerebro. El cerebro y la mente evolucionan, se abren al mundo y de esa manera forman un yo. Un yo. Mire, el yo tiene múltiples cualidades, múltiples posibilidades. ¿Cuáles son las, digamos, las cualidades del yo? Aquello que podemos atribuir al yo. Se las voy a... Le voy a degranar algunas. Mire, una de ellas es la percepción, la observación. Nuestros sentidos son una parte de nuestro yo. Nuestros sentidos forman parte del yo. Están al servicio del yo como unidad global. ¿Por qué? Porque a través de ellos vemos, percibimos, sentimos, miramos, escuchamos, sentimos hasta con el olfato, hasta con el gusto, percibimos el mundo. Todos nuestros sentidos nos dan una imagen particular y global del mundo. Sin esa imagen no existe el yo. El yo es memoria, porque el yo tiene la facultad de recordar. Y sin el recuerdo seríamos seres que estaríamos solo en el instante presente, en aquello que está en ese instante, en ese segundo, en ese minuto. Pero nuestra memoria nos hace ver la dilatada, nuestra dilatada existencia, lo que ha pasado durante los años. Podemos ver la continuidad de nuestra vida, nuestra evolución, la evolución de nuestra subjetividad, de lo que hemos construido dentro de nosotros. El yo es también memoria. El yo es análisis. Con nuestro yo podemos analizar las cosas. Analizar las cosas es algo así como dividirlas en partes para ver la estructura, todas las partes que componen una pieza. Nosotros vemos un coche, pero un coche está hecho de múltiples piezas. La carrocería, el motor, el motor tiene un sistema eléctrico, un sistema electrónico, un sistema mecánico, y todo eso junto forma una sola cosa, el coche. Pero esa estructura global, nuestro yo la puede analizar. Nosotros podemos desmenuzar las cosas, analizar nuestras ideas, las concepciones económicas, políticas, jurídicas, personales, docentes. Podemos dividirlas en trozos, en partes, para comprenderlas y luego volver a unirlas. Volver a unirlas es otra capacidad del yo. Es la capacidad de síntesis. Porque está muy bien tener la capacidad de análisis, pero luego tenemos que unir las cosas. No podemos coger y decir, bueno, esta parte por aquí, la otra por allá, la otra por allá. No, porque entonces estamos realmente despedazando las cosas, pero no las podemos unir. Y sin unión no hay realidad, no hay vida, no hay integración. La vida es también integración, es contacto, es unión, es la relación que existe entre todos los seres, entre todas las estructuras de este mundo, la naturaleza, las especies vegetales, las especies animales, el ser humano, el cosmos, el universo entero, este planeta, nuestra galaxia, el universo entero. Y todo eso es capaz de verlo nuestro yo. Nuestro yo es también capacidad de analizar, es decir, es capacidad de elaborar, de elaborar. ¿Qué quiere decir eso de elaborar? ¿Qué hacemos, por ejemplo? Imaginemos que queremos hacer una comida y decimos, voy a hacer esta comida y necesito para esta comida este ingrediente, este, 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 este. Pero en nuestra mente no está solo este, este, este entre ingredientes. Está todo el proceso de elaboración. Y nosotros vamos eligiendo cada parte de ese proceso, teniendo en cuenta el proceso global de elaboración. Y pensamos incluso qué sabor queremos que tenga, qué tipo de cocción tiene que tener, cuánto tiempo tiene que estar al fuego, a quién le vamos a servir esa comida y cómo queremos que sea. Imaginemos que tenemos como invitado en nuestra casa a un chico maravilloso, a una chica maravillosa que queremos sorprenderle con una buena comida. Pues entonces estamos ejecutando, estamos poniendo en actividad otra cualidad del yo, otra capacidad del yo, que es la capacidad de elaboración. Aparte de todas estas cualidades, hay más. El yo tiene la capacidad de decidir, pero para decidir, el yo tiene que mirar todo eso de lo que he hablado. Tiene que poder mirarlo todo y decir, vamos a ver, después de ver todo esto, tengo que tomar una decisión. A ver, quiero hacer un viaje, pero, a ver, ¿qué dinero tengo? Tengo tanto dinero. Con este dinero, ¿dónde puedo ir? Pero a lo mejor puede usted ir a 20 lugares diferentes. Tiene usted que sopesar cada lugar de esos y decir, bueno, en este lugar tengo esto, en aquel tengo aquello, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es esto, tal, pues entonces, de todos estos lugares, el que más me conviene es este, por tal o cual o cual. ¿Ve? ¿Ha tenido usted la capacidad de decir otra cualidad del yo? El yo tiene, además, otra cualidad. La capacidad de actuar. La capacidad es, digamos, el último eslabón de todas las capacidades, cualidades del yo. Entonces, el yo, al final, de todo eso, de todo ese proceso, toma una decisión. Decide. Y para decidir, elimina todas las demás opciones y toma una. Uno puede, una mujer puede ver a muchos chicos y cada chico puede gustarle una cosa. Una cosa. Pero hay un chico, uno, con una personalidad X, con un cuerpo X, con una estructura corporal X, que es el que le llama de verdad. El que hace nacer en su cuerpo y en su mente una pasión y un deseo que le hace enamorarse. Y entonces decide y dice, ese chico me gusta, con ese chico quiero estar. Decide su elección, elige, decide, actúa, actúa. fíjense ustedes, que, ¿qué haríamos sin yo? Si el yo tiene todas estas cualidades que les he dicho, la observación, la memoria, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de elaboración, la capacidad de actuación, la capacidad de decidir, ¿qué haríamos sin todo eso? Por eso les digo, si ustedes no tienen un verdadero yo, si su yo no es robusto, fuerte, como el tronco de un árbol, de esos que hay por muchos lugares, por muchos bosques, uno de esos troncos que tienen unas raíces que llegan hasta allá a muchos metros por debajo de la tierra y que puede soportar un peso enorme con toda su rama, si ustedes no tienen un yo robusto como ese árbol, ustedes no van a poder hacer en la vida lo que seguramente desean, no van a poder llevar a cabo un proyecto, no, bueno, ustedes estarán en la vida, serán unos animales inteligentes, tendrá un poquito de yo, pues claro, algo tienen que tener porque si no, no pueden ni, vamos, ni ir al váter, eh, ni, vamos, ni comerse un chupachús, vamos, ni un trozo de pan, algo tendrán que tener, pero amigos, estarán llevados por el viento de la vida, por las turbulencias de la vida, por aquello, por esto, un día irán para acá, otro día le empujarán para allá, otro día irán a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero, no sabrán ser jinete, radar, piloto, timón, de su vida, no encontrarán tampoco ese faro que le lleve a ese puerto, no, ustedes, ustedes, seguramente, tendrán, eh, deseos, querrán ser algo en la vida, pero muchas veces, ustedes se fijan en el objetivo, ah, yo quiero, quiero ser arquitecto, eh, yo quiero ser mecánico, yo quiero, a mí me gusta mucho el diseño, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la electricidad, con la química, con la física, eh, o a mí me gusta trabajar en un banco, sí, muy bien, de acuerdo, tienen deseos, ¿no? Tienen deseos, pero, hay un instrumento que ustedes necesitan ineludiblemente para llegar a ese objetivo, es su yo, su yo, y, eh, sin ese yo, no son nada, por eso, este vídeo, lo voy a titular, su majestad, el yo, sí, el yo está ahí en ese sillón, el yo es poderoso, el yo da órdenes, analiza, sintetiza, piensa, ejecuta, decide, por eso le ponemos su majestad, el yo, es común, es poderoso, es un rey, tiene poder, tiene poder sobre nuestra vida, tiene poder sobre todo lo que hacemos, y entonces, ¿cómo construir un yo? mire, le pondré dos ejemplos, a los padres, ¿qué tienen que hacer los padres con sus hijos? mire, para construir un verdadero yo, tienen que hacer tres cosas, escuchar, ayudar a pensar, y ayudar a decidir, si su hijo le dice, si su hijo cuando sale del colegio, mamá, mamá, mira, me ha pasado esto con el profesor, tal, y usted, ni le escucha, ¿qué pasará si no le escucha? que la mente de su hijo, al darse cuenta que no le escuche, pues, no, no construirá la capacidad, de pensar, ¿por qué? porque ya se desentiende de todo, va así un poco mareado por la vida, ¿eh? capacidad de escuchar, segunda, capacidad de pensar, si usted cuando su hijo le dice eso, le cuenta algo, le dice, ay, oye, y mira, y, y qué te ha dicho, qué te ha dicho el profesor, mira mamá, me ha dicho esto, aquello, aquello, oye, y, ¿cómo te ha sentido cuando te ha dicho esto? ah, pues me ha parecido bien, o me ha cabreado, porque, porque tal, porque cual, y entonces la mamá le da elementos, le dice, oye, pues, has pensado esto, oye, creo que no te has dado cuenta de aquello, o de esto sí que veo que lo has visto muy bien, entonces, el niño, a partir de toda esa interacción que tiene con la madre o el padre, va, va teniendo, va construyendo, su capacidad de pensar, poco a poco, y se abre al mundo, y se abre a la vida, y esa capacidad de pensar, es el faro, es el yo, que le va a guiar toda la vida, luego, y después, como último, sabrá decidir, sabrá tomar decisiones, en ese momento, cuando sea joven, cuando sea adulto, y sabrá tener un, y sabrá elegir un trabajo, y sabrá elegir un oficio, y sabrá elegir una pareja, y sabrá elegir, si quiere tener una familia o no, sabrá elegir en la vida, entonces, amigos, recuerden, para poder ser usted, algo, en la vida, en cualquier terreno, tiene, que tener, un yo, robusto, fuerte, sólido, como los cimientos, de un gran edificio, que soportan, todo ese peso, porque están, bien, hechos, porque los ha hecho, una mente, que ha pensado bien, porque los ha hecho, un yo, bien, construido, entonces, amigos, sepan, que el yo, no se improvisa, el yo, se construye, esa parte, de nuestra personalidad, la elaboramos, día a día, ante la vida, llevando a cabo, poniendo a, poniendo a producir, poniendo a trabajar, todas esas capacidades, del yo, el yo va, construyéndose, y, estando dispuesto, para, trabajar en el mundo, y para abrirse al mundo, nada más, muchas gracias. 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 Gracias.